Aún afirma, así está de cerca la construcción de la nueva tribuna del Estadio Hawkeye. Aunque la Liga Deportiva Cantonal de Manta tiene en mente algo más urgente, la instalación de la iluminación en el estadio para que se juegue la Copa Libertadores en Manta. Esto se debe a que la Conmebol ha dado un plazo máximo hasta el 10 de enero para hacer una inspección, así lo declaró José Delgado, presidente de Delfín. Pero el administrador financiero de la Liga Deportiva Cantonal argumentó que la Conmebol hará la inspección y dará las recomendaciones. Entre ellas estaría la colocación de iluminación y una semana antes del partido, el 28 de febrero, ellos volverán a visitar el Hawkeye para ver si se han cumplido las recomendaciones. Viene, inspecciona y hace un levantamiento de información y nos dice cuáles son las no conformidades. Y las no conformidades nos va a decir allá perfecto. Y de ahí corre un tiempo perentorio para que por lo menos con 8 o 15 días antes del primer partido, que entiendo es a finales de febrero, ya pasa la inspección definitiva y consecuentemente se establecerá la factibilidad de jugar en el estadio Hawkeye de Manta. Según Vélez, los recursos por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para poner la luz artificial llegarían entre 10 a 15 días. Van a ser cuestiones de 8 o 15 días teniendo el recurso de hacer la reestructuración de las luminarias. Y se estima que en 8 días se terminen los trabajos de instalación. Además, el gobierno central será quien se haga cargo de la construcción de la nueva platea, donde estaba ubicada la preferencia. El Ministerio de Finanzas debe asignar los recursos al Ministerio del Deporte y con aquella firma se procederá a la contratación de los trabajos para la nueva tribuna. El proyecto comprende una construcción de estructuras ya prefabricadas, como se hace en los escenarios modernos, como se hizo en la misma forma, por eso va a ser rápida la construcción. ¿Cuánto tiempo? La nueva platea tendría la capacidad para albergar 6.000 personas, tendrá 12 cabinas de radio, ascensor, accesos para personas con discapacidad, luces LED y con ellas se van a eliminar las torres de iluminación.